Ese fallo, baby, when tea Del manicomio mi lunatican Empatican me cambia la tematican En el estrizante soy tú negro como en Afrika Always fiendes, nunca nautican Su táctica se dramatica, na Si mi baby de la uni Meu coach algúnaitun Flow loony, no teltas tudo, con lo lui Mi ni la , porいつ 생각을 E por security, ek baybi tú estarduri Ese' furi sumile corey sin la obi company Mi 119 Meu coach akan aitun Flow loony, notas tudo Con lo lui при Mi ni la , por развiat jeśli E por security, ek baybi tú estarduri Ese' furi sumile corey sin la obi 이�łości el flow de Gantin, exotic girl, BBS le gustan los diamantes, ane, how does el culo hace que no cante, en tu cancha como Patrick Mahone, exótico lo hace manchori, welcome to run, te, la pongo a que ella porte en mi gana, como canje I wanna, te, one team baby, ella fuma pura indica, yo le doy doble gelato con sativa, flow mi ritmo es adictiva, se bien Flash, tu chama mitad venia, y que esta cuca con mi boca, una sola en sintonia, chis, 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 my baby de la uni, mi escucha en iTunes, flow loonis, no ta suute con la Luibi ni la 47, es por securi, es que baby to esta duri, y ese buri sube el cori? si la 1, my baby de la uni, mi escucha en iTunes, flow loonis, No te asuste con la Louis B, ni los 42 Es por security, es que baby, todo está duri Y ese booty, subí de jori sin la ubi, Ana 110 baby, 10 110 baby, 10 Yo 85, 110 baby, 10 Double friend, yo LA Waltz on the beat, you know what Big Kid Maker, si Joblin, Joblin, si Vente baby, London, si El Biggie, si vente Conce負責 книge urbina, si Son, coño, si impediré Gracias.